Yo creo que el gobernador no tuviera ningún problema en recibirlo porque él es una persona abierta, es una persona que prioriza el bien de Santa Cruz por encima de cualquier cosa y porque además él tiene muchos cuestionamientos a la gestión del vicegobernador. Dentro de estos cuestionamientos está su alianza con el movimiento del socialismo y no es una cosa inventada o parte o que sea que el secuestro le está afectando al gobernador como de forma muy atrevida lo dijo el vicegobernador, sino que está en los hechos. En los hechos está que el vicegobernador asumió con la policía y con la fiscalía, con el apoyo del ministro de Gobierno, de la ministra de la Presidencia. En los hechos está que la Asamblea Legislativa Departamental cambió de directiva y se votó por el candidato del vicegobernador con los 11 votos de la bancada del movimiento del socialismo. En los hechos está también que el vicegobernador aprobó que a la cabeza de la Comisión de Autonomía de la Asamblea Legislativa esté un masista, cosa que es una afrenta a Santa Cruz porque los masistas nunca estuvieron de acuerdo a la autonomía. Hubieron muchos cruceños presos por las autonomías, hubieron cruceños muertos por las autonomías y estas autonomías tenían un principal enemigo que era el masismo. Ahora el vicegobernador le entrega la Comisión de Autonomía al masismo. Entonces, son hechos concretos que el gobernador Luis Fernando Camacho tiene que preguntarle al vicegobernador por qué actuó de esa manera, cuál es el acuerdo que tiene con el movimiento del socialismo y por qué traicionó el voto de los cruceños. Entonces... 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 Entonces...